Bueno, es un poquito para prevenirle a la gente del barrio cooperativa porque están envenenando los animales. Ayer me doy con la noticia cuando volví del barrio 25 de mayo después de haber ido a ver la desfila de mi hija. Me di con la mala, triste noticia de ver una gata que nosotros tenemos envenenada. Le tiraba una cosa blanca por la boca, temblaba. Y bueno, como era feriado, nosotros no podíamos recurrir a ninguna veterinaria para ver si le podían poner algo. Vino una persona que es baqueano y me dijo, mirá, dale un poco de aceite con leche para ver si tira. Lo comé, que le dimos, estuvo ahí, la dejamos ahí afuera, recostada. Y bueno, esta mañana salimos a buscarla y no estaba. El animal se desapareció. ¿Se recuperó, digamos? Aparentemente se recuperó, pero no está por ningún lado. Pero es para prevenirle. La vez pasada ya le envenenaron dos perros a un vecino que tengo al frente, estando encerrados los animales. Los animales no hacen nada. Son animales que no... ni torean porque torean, nomás pueden torear los demás animales. Pero no hacen nada, no son malos, nada. Y hace mucho también me envenenaron perros a mí. Entonces, yo no sé por qué la gente se ensañan con un animal que no hace nada. No coincido eso, no puedo creer todavía. Y te imaginas, lloraba mi hija, lloraba mi hijo porque están encariñados con los animales, porque uno los cría para eso. Entonces, me duele. Entonces, era para prevenirle también a toda la gente del barrio cooperativo. ¿Se envió algo que denuncie, digamos? O que denuncie, si ven algo que la denuncie, porque no hay otra. Y también de que no lo dejen los animales sueltos, porque ellos van y le tiran. Si estos animales estaban encerrados y le han tirado veneno, te imaginas, los gatos no los podés tener encerrados. Ellos andan por acá, andan por allá, pero no hacen daño a nadie. Tampoco son dañinos. Son animales que están creados con alimentos, nosotros les estamos dando alimentos y todo. Igual que los perros que tenemos, los tenemos encerrados casualmente por esas cosas. Gracias.